Personal de la seccional cuarta toma injerencia de una descompensación de una persona dentro de un conocido gimnasio el cual acotó la presencia del SAME en el lugar como también posteriormente personal policial donde lamentablemente al llegar ya se pudo establecer que esta persona estaba sin vida. En estos momentos ya está trabajando la Fiscalía de Investigación, también se echó presente el galeno policial y a fin de determinar las causales del deceso por lo que es que se está trabajando en estos momentos se van a llevar adelante algunas medidas como autopsia a fin de establecer puntualmente que provocó el deceso de esta persona. Se va a trabajar puntualmente en esta medida judicial a fin de establecer la causal del deceso del mismo. ¿No se sabe más o menos qué causas podrían haber llevado al deceso? Lo que nosotros tenemos es que el joven estaba llevando una rutina en el lugar y que bueno de repente se descompensó y cayó al piso. En tanto obviamente no podemos establecer en estos momentos puntualmente la causal del deceso por eso se van a llevar adelante las medidas que te mencionaba. ¿Cuándo se va a entregar el cuerpo y cuándo van a realizar la autopsia? Mire, en estos momentos esta situación está a cargo de la fiscalía y bueno ellos van a disponer la fecha y demás medidas procesales.